...a la rincón del Táchira, difundiendo la voz de Dios. Natividad Estéreo Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Así comienza... Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos todos a Súbele el volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar, del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen María en todas sus advocaciones, San Francisco de Asís, San Miguel Arcángel y San José. Le pido a Dios que hoy coloque en este programa todo lo que usted desea escuchar, hermana y hermano, para animarse, tiene problemas, dificultades, situaciones, angustias, algo le tiene extremadamente desesperada o desesperado. Bueno, dejemos que Cristo Jesús nos hable hoy a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Le pido al Espíritu Santo que venga en este momento y tome las riendas de subele volumen a tu fe para poderle transmitir de la mejor manera a todos ustedes, hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, lo que necesitamos escuchar para animarnos. Hoy vamos a hacer un programa de oración. Tengo un audio de mi buen amigo Fray Cheo, de los mercedarios, de algo que nos había quedado pendiente sobre la amistad. Vamos a hacer un, en el segundo bloque, o en el tercero, referente a los niños. Vamos a orar por los niños, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre, la Virgen María, que se encargue de cuidarlos para que dejemos de hacerle tanto daño a los niños que hoy tanto sufren, que hoy no les tenemos la suficiente paciencia, que también hay que reconocer que hay que corregirlos con educación, pero saberlo hacer de la mejor manera. Y también vamos a hacer un buen momento de oración. Vamos a pedirle sanación a nuestro Señor Jesucristo porque Él lo puede todo. Recuerden que un día nuestro Señor Jesucristo le dio la facultad a los apóstoles para que fueran y sanaran y dijo lo que gratis les he dado, gratis lo tienen que dar. A veces lamentablemente vemos las cosas de Dios como un negocio y pues eso nada bueno, nada bueno deja y nada bueno tiene que ser y es seguro que cuando hacemos las cosas o el servicio para Dios de mala gana, ahí no entra en ningún momento el Espíritu Santo y no viene ahí por nada del mundo está nuestro Señor Jesucristo. Así que animémonos a cambiarle el chip a la vida y a darnos cuenta de que la mejor forma para de verdad tener a Cristo Jesús en nuestro corazón es dejar odio, resentimiento, rabia, envidia, cantidad de cosas que a veces nos perturban y que la oscuridad está ahí detrás nuestro tratando de tomarnos para llevarnos para ese terreno. Me acompaña en la parte técnica la hermana Sara Varela y Angivet Varela, por aquí quienes hablan, René Silva, certificado de locutor 33.819. Con mucha alegría, con mucha pasión, con mucho entusiasmo para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Siempre le pido a Dios que me ilumine para nunca desfallecer en ese intento por servirle. Aprovecho de comentarle como respeto a todos ustedes como oyentes que la semana pasada, el miércoles pasado, venía, había una vuelta, una competencia de ciclismo y no había el acceso para llegar aquí a Radio Natividad. Estaba lloviendo, bueno, se presentaron las mil y unas dificultades. A veces voy a que les pido a todos ustedes a quienes son mis oyentes fieles, a todos los que están a través de Radio Natividad, pues también siempre que nos coloquen en oración porque la oscuridad siempre trata de perturbar la vida, no le conviene que... Yo siempre digo que por lo menos uno solo de los que están escuchando se convierte para Cristo Jesús y eso a la oscuridad le molesta. Entonces, yo sé que no es uno, que son más, pero tenemos también, les pido que oren también por nosotros para no desfallecer en este servicio de amor a Cristo Jesús. Aprovecho para colocar también, por acá tengo unas intenciones de una asociente, aprovecho también para saludar a Angie Bet, ella está en una empresa de la quinta avenida entre calles 11 y 12 y recuerdo que el jueves, cuando fui justo por ese lado, me dijo esta mañana, me metí para escuchar el programa y no lo conseguí. Bueno, le comenté lo que había pasado para Angie Bet y para todas esas personas que siempre están ahí dándonos su ánimo, que se esmeran por compartir el programa, por volverlo a escuchar, por pasarlo a sus familiares y a otros lugares, pues muchas gracias de verdad, que Dios los bendiga, los cuide, los anime. Tengo un saludo para cada especial también para unas oyentes, para la señora Dolores Delgado, le deseamos que se recupere pronto, para la señora Nelly Rovira Delgado también y para una amiga, para Carolina, para Carolina Acero, gracias también por estar siempre ahí dispuesta y animada a creer cada día más en Cristo Jesús y hacer las cosas de la mejor manera. Para Mariana Valentina Pérez Delgado, una joven, adolescente, que la hemos visto, que era una bebecita, también nuestra palabra de ánimo, de fortaleza todos los días y para todos quienes están en la sintonía. Y le quiero dedicar este programa hoy a una señora amiga muy especial. Ella se llama Ana Helda Delgado. Señora Ana, tenga fe de que aquí va a estar en la noche de la luz y tenga fe de que el Santísimo Sacramento del Altar y el Sagrado Corazón de Jesús, patrocinantes exclusivos de este programa, sube la volumen a tu fe, la van a pasar sanando y la van a ayudar en todos esos proyectos y metas que usted tiene. Qué mejor para comenzar el programa de hoy con una canción hermosa. Quiero que nos contagiemos de alegría, que dejemos la tristeza, el pasado atrás, no sigamos mirando más para atrás y vamos a comenzar a mirar hacia adelante, hacia Cristo Jesús. Tomémonos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra madre, la Virgen María y qué mejor que escuchar esta hermosa canción que nos enrumba a lo que Radio Natividad utiliza como eslogan porque aquí todos los días es Navidad y queremos comenzar ya a vivir esa emoción de la Navidad, a esperar el nacimiento del niño Jesús y que en nuestros corazones, especialmente en nuestras vidas, pues ese niño Jesús se aloje en esta temporada que está próxima ya a comenzar y como lo es lo hermoso de la Navidad. A Belén y lo disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe. Súbele Volumen a tu Fe con René Silva, Palabra, Oración y Catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu Fe. Claro que sí, los niños también forman parte de Radio Natividad a la Emisora Católica del Táchira. Por eso hoy vamos a orar por todos los niños, por todos los adolescentes para que nuestro Señor Jesucristo está viva, viva la vida. Para que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, los cuide y los proteja. Hoy cuando el niño corre tanto peligro, hoy cuando el niño pasa por momentos, por situaciones muy complicadas. Comentaba hace rato de que hoy veía que en un país cerca a Venezuela 14.000 casos contra niños se se veían. Me imagino que por el promedio por acá, si por allá llueve, por aquí no escampa y la idea es que comencemos a orar por todos los niños, por todos los niños que están pasando una situación difícil y en la cual hay que orar para que nadie, absolutamente nadie les haga ningún tipo de daño. tengo un audio que lo quiero compartir de mi buen amigo Fraicheo, él es de los mercedarios y trata sobre un tema que lo comentamos recientemente como lo es la amistad y quiero que lo disfrutemos aquí en Súbelo volumen a tu fe que es palabra, oración y catequesis. Adelante mi estimado Fraicheo. Diga, pues aquí en este programa súbele volumen a tu fe con la amistad, con el sentido que tiene Dios como lo hablan los grandes santos de esa amistad con Dios pues quiero compartir en esta tarde algún texto sobre la amistad especialmente hoy tan deteriorada pero que podemos avanzar y poder recuperar ese gran valor tan bonito como es la amistad y especialmente la amistad de Dios grandes santos como San Juan de la Cruz Santa Teresa San Ignacio de Loyola San Francisco Javier grandes santos en la iglesia que han el mismo San Francisco de Borja San Francisco de Sales que han encontrado desde esa intimidad con el Señor pues esa misma amistad y amistad es estar con Dios y nos dice en uno de los cánticos San Juan de la Cruz cuando dice las criaturas son como un rastro del paso de Dios por el cual se rastrea su grandeza potencia y sabiduría según dice San Pablo el hijo de Dios es resplandor de su gloria y figura de su sustancia después de saber que con solo esta figura de su hijo miró Dios todas las cosas que fue darles el ser natural el mirarlas mucho buenas era hacerlas mucho buenas en el verbo a su hijo nos dice San Juan de la Cruz en su cántico de este paso de amor de Dios por el mundo trata nuestro texto este que acabo de leerles situándose en un doble nivel hablando así de la creación por la que Dios refleja su gloria y hermosura en todos los creados de manera que ellas las criaturas del mundo son positivas buenas amorosas aunque no sean sin más aunque no sean más que el amado y no son sin más el amado en contra de lo que sucede en los dualismos extremos que condenan el mundo como malo mirarlas mucho más buenas es hacerlas mucho buenas las ovejas que ella había guardado en su tiempo de pastora no causaban sobresalto ni problemas mil gracias derramado en el fondo de este verso parece reflejarse el signo del sol fuego que expande sin cesar sus rayos de la fuente de vida que emana y derrama el agua por los campos de manera desbordada generosa que está en todo siendo al mismo tiempo lejana y esquiva es como un foco o manadero múltiple de gracia que es totalmente nuestro pero que se evade y desaparece tan pronto como intentamos poseerle con la fuerza no se vende ni se compra no puede calcularse es nuestro todo nuestro y sin embargo ya no está sin querer si queremos agarrarle el amado rebosa de amor como vaso fuente que emana desde dentro que está lleno hasta los bordes y se expande sin fin como perfume que se difunde y derrama por el prado y por el bosque está lo llena todo y sin embargo se nos va y se esconde y si lo aferramos con las manos se esfuma es fuente de bien vida que fluye que está inmensamente cerca y sin embargo se esconde si queremos aferrarla hoy la amistad tiene que ser un vínculo de unidad lamentablemente vivimos en un mundo donde la amistad se ha vuelto en condiciones tanto vales tanto tienes tanto vales y las amistades se están esfumando mientras me sirves eres mi amigo cuando ya no me sirves ya no eres mi amigo amistades que se están esfumando y como no tenemos como centro a Dios en nuestra vida al gran amor a la gran amistad con mayúscula pues entonces las amistades interpersonales pues se esfuman y es lamentable con este cántico que hemos leído de San Juan de la Cruz al reconocerle como el amado que rebose de amor pues debemos recuperar ese amor de Dios en nuestras vidas y las amistades saber que un amigo es un verdadero tesoro un amigo es en quien nosotros podemos confiar quien te dice las cosas y quien te ayuda a crecer la amistad de Dios no tiene precio muchas gracias a fraicheo de los mercedarios de palmira por este hermoso mensaje que trata y habla sobre la amistad y bueno hoy más claro no canta un gallo y justo todo lo que acabamos de escuchar de voz de fraicheo va compaginado con la realidad hoy en día conseguir un buen amigo una buena amiga es como buscar una aguja en un pajar pero si usted tiene ese amigo o esa amiga cuídelo valórelo porque justo vale vale oro mucha gente quizás se dice llamar nuestros amigos pero son amigos solo por por interés y creo que la palabra amigo y conocidos es como van de polo a polo los amigos están allí y los conocidos del lado de allá quizás los conocidos son muchos 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 y de esos conocidos pues usted puede esperar lo que sea de los amigos pues son poquitos pero de seguro que siempre van a estar ahí a su lado vamos a disfrutar de un tema hermoso que quiero comentarles hay muchas formas de hacer llorar a nuestro señor jesucristo cuando pecamos cuando dejamos de amar al prójimo cuando nos vamos para donde los hechiceros para donde las brujas los supersticiosos para la gente que dice que supuestamente ahí está Dios pero no nada que ver no hay que dejarnos confundir en la oscuridad allá no podemos buscar a Dios Dios está en la luz y por eso ya viene por cierto la noche de la luz para dejarnos claro de que no podemos decir que Halloween es algo donde Dios viene no nada que ver y vuelvo a repetírselo a usted amiga y amigo si tiene su empresa y si usted decora con Halloween usted le está diciendo a la oscuridad gracias oscuridad por esta empresa que me dio por este negocio y si usted no lo hace pues lo está haciendo bien porque no podemos darle gracias a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César a la luz lo que es de Dios y a la oscuridad lo que es de la oscuridad no podemos estar mezclando ni confundiéndonos ni nada por el estilo por eso tenemos que comenzar a trabajar desde ya y a orar mucho por esta gran noche de la luz para que todo se dé de la mejor manera quiero que le dediquemos una canción también así como hacemos llorar con el pecado ofendiendo a Dios colocando cosas delante de él dejándolo de amar a él por sobre todas las cosas cuando dejamos de amar al prójimo quiero que escuchemos esta canción y y así como lo hacemos llorar de unas formas hay otras con las cuales le podemos adorar hacer reír sentirse orgulloso de nosotros por ejemplo cuando le hacemos el bien al prójimo cuando lo amamos a él por sobre todas las cosas y quiero que le cantemos esta canción que dice eres tú la el agua de mi fuente imagínese usted una fuente muy hermosa pero sin agua es una pobre fuente usted con una vida llena pero sin Dios es una pobre vida imagínese una hoguera sin fuego viene a ser lo mismo si no tenemos el calor del Espíritu Santo el calor de Dios pues podremos ser una hoguera pero vamos a ser sin el Espíritu Santo y sin Dios una pobre hoguera quiero que le cantemos esta canción a Cristo Jesús y te le dedicamos Señor te pedimos perdón por tantas ofensas que cometemos contra ti te pedimos perdón por las ofensas que cometemos contra el prójimo te pedimos perdón por todos esos errores que vivimos cometiendo a diario pero tú eres tan bueno y tan misericordioso que nos miras con compasión y nos perdonas y por eso te queremos decir hoy aquí en Radio Natividad y subele volumen a tu fe Señor eres tú el agua de mi fuente el fuego de mi hoguera también para que aproveche y se lo dedique a su esposa a su esposo a sus hijos a sus padres y a todas esas personas que usted considera sus verdaderos amigos eres tú y lo disfrutamos aquí en Súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis Súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis palabra oración y catequesis para que nos animemos a seguir cada día más a Cristo Jesús quizás en este momento usted hermana y hermano colocó la radio por casualidad porque pensó que que pensó pensó que no sabía para dónde iba y resulta que es Cristo Jesús quien le quiere hablar en este momento y quiere que reflexionemos en todas esas cosas que hacemos a veces malamente cuando pecamos el adulterio la fornicación la pornografía y tantas cosas que nos hacen apartarnos de Cristo Jesús y siempre le decimos a nuestro Señor Jesucristo que es que usted no me escucha que es que me tiene olvidada me tiene olvidado tanto que yo oro tanto que voy a misa tanto que rezo el rosario tanto que tanto y tanto que tanto pero resulta que hay que comenzar a ser sincero como estamos manejando nuestra vida si mi vida está en un completo basurero donde llega de todo vamos a colocarnos en el basurero del del estado donde llega toda la basura que se recoge por todos los rincones de nuestra ciudad y si estamos en ese lugar y esperamos que huela rico esperamos que no nos vaya a picar ningún animal esperamos que que todas las cosas sean fluidas y bonitas pues de lógico que no a veces eso puede ser lo que ocurre con nuestras vidas nos quejamos de que Cristo Jesús nos abandonó de que Cristo Jesús nos tiene olvidados pero resulta que nuestra vida está llena o entre el pecado entre las cosas malas y y por eso es que a veces no se nos da lo que nosotros queremos y aspiramos porque le pedimos le pedimos le pedimos a nuestro Señor Jesucristo pero nosotros nunca hacemos nada por por mejorar mejorar y mejorar sino todo lo contrario excepto Dios es perfecto Él no nos pide tampoco que es que tenemos que ser san perfecto pero si nos pide que le amemos a Él por sobre todas las cosas y es que no podemos estar hablando de nuestro Dios de nuestro Creador y allá a la vuelta de la esquina ir donde una señora que fuma el tabaco que hace hechicerías que hace brujerías que hace miles de cosas malas y resulta que entonces a eso es a lo que me refiero cuando hablo de que le pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestra vida que venga a nuestra casa pero si la tenemos como un botadero de basura pues es lógico que ahí nunca va a llegar Cristo Jesús así de sencillo y es que hay que ser claro y raspado en las cosas porque es que vivimos siempre echándole la culpa a Dios de todo lo malo que no pasa que Dios no me escucha que Dios para aquí y que tanto que hago y no sé qué más pero resulta que nuestra vida no la hemos terminado de limpiar así que tomen reflexión estas palabras hermanas y hermanos para que para que se convierta a los caminos de Cristo Jesús está necesitando sanación usted en este momento le invito para que se arrodille en su casa donde quiera que se encuentre y le pida al Espíritu Santo le pida al Paráclito que pase por su vida sanándole le pido que diga bendito y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar que sea por siempre bendito y alabado que le pida el Sagrado Corazón de Jesús en vos confío y que le pidamos a nuestra Madre la Virgen María que la tengo aquí a mi a mi espalda porque ella es además de la directora y administradora de Radio Natividad es patrocinante de este programa ella patrocina junto al Santísimo Sacramento del altar al Sagrado Corazón de Jesús San Francisco de Asís San José y San Miguel Arcángel súbele volumen a tu fe de cada uno de mis patrocinantes iré haciendo un programa especial ya ha hecho dos de nuestra Madre la Virgen María tengo que hacer un programa de Eucaristía del Santísimo Sacramento del altar donde nos eduquemos nos formemos aún más aprendamos a descubrir que Cristo Jesús está en el sagrario en lo que a veces mal llamamos la cajita y donde está el Santísimo ah eso no es ninguna cajita y siempre las cosas de Dios a veces lo hacemos no por 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 irrespeto sino por falta de conocimiento y eso es súbele volumen esto fue la parte catequesis tenemos que aprender a descubrir y a conocer que Cristo Jesús está en el sagrario tenía para este espacio nos queda cuánto un minuto entonces voy a dejar como que la canción para el otro y colocamos un villancico bien hermoso porque tengo el tema de los niños que no lo quiero dejar pasar así como tal sino explicarlo y que oremos y que cuando hablamos de supersticiones de cosas son tonterías comparados como cuando le hacemos daño a un niño el tema que vamos a disfrutar es hermoso y que nos abre las puertas de nuestro corazón quiero que eso es lo que justamente tenemos que hacer le abramos las puertas de nuestro corazón al niño Jesús a nuestro señor Jesucristo para que venga y en esta navidad nosotros estemos felices dejemos de ser amargados dejemos de estar tristes desconsolados quejándonos y tengamos plenamente fe de que si estamos al lado del rey de reyes y señor de señores todo eso hermana y hermano que usted necesita todo eso que usted anhela va a estar de seguro ahí vamos a disfrutar este hermoso tema noche de paz como preámbulo a la espera del nacimiento de el niño Jesús porque aquí en Radio Natividad todos los días es Navidad Súbele o lo bueno a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu fe claro que sí ahí escuchamos en la voz de María Ángel Cárdenas Servitat ella es del Colegio Betania y ella es la voz que identifica la sesión de los niños también forman parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu fe este segmento lo vamos a hablar justamente sobre los niños y yo quiero que usted amiga amigo hermana hermano cada vez que ore cada vez que asista a la Eucaristía cada vez que coloque alguna intención pues siempre hagamos referencia a los niños a sus niños a todos los niños muchas veces pensamos solo en en los nuestros pero resulta que hay que estar también orando por los demás y estar muy pendiente de los demás hay gente que cree que que pasar por una escalera que se parte un espejo que que si el 13 que esas supersticiones digamos tontas porque un creyente en Cristo Jesús no tiene que estar pensando que si una escalera que antes el número 13 usted considera como el número de la suerte pero nosotros con nuestra mente somos los que atraemos las cosas negativas y esto va para un programa que lo vamos a hacer más adelante pero ya en el transcurso de casi tres años lo hemos hablado de que hay que hacer cuando se quiebra un espejo que hay que hacer hermana Sara no sabe bueno hoy lo va a aprender así que escúchelo para que nunca en su vida se le olvide se quebró un espejo se partió por X se movió sin querer lo partió y la gente dice que son siete años de no sé qué usted misma hermana y hermanos se está autoproclamando que 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 lo que vienen son cosas negativas para su vida ese es el hecho de las supersticiones llega un día alguien y tal y nosotros como vamos como los loros repetimos lo malo pero no repetimos lo bueno a veces usted le dice a la gente vamos a hacer la obra santa y la gente comienza a buscarle los mil y un pero pero si usted dice vamos a adorar el espejito de la suerte y todo el mundo uy anóteme anóteme ahí hermano no me deje por fuera ay ya no tengo una tía ya la llamé ya viene en camino así somos nosotros con las cosas de Dios la de Dios para un lado y lo que es oscuridad porque eso es oscuridad pues si le damos como cierta importancia entonces a lo que iba para que cuando se quiebre un espejo simplemente lo que tiene que hacer es tomar el celular y llame a una marquetería disculpe señor buenas tardes cuánto vale un espejo 5x7 uy no me lo puede dejar un poquito más barato bueno esa es la solución y no estarse colocando que que es que van a que le va a venir tragedia que no nada llame a una marquetería la de su preferencia para que después no digan que es que le estoy haciendo publicidad a una marquetería llame a la que usted conozca a la que usted desee entonces a lo que iba pero cuando la gente le hace daño a un niño toca un niño le hace cosas que no se deben hacer con los niños ni 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 tanto ni con los niños ni con las mujeres contra su voluntad pero si usted quiere saber en realidad y vamos a utilizar la palabra para que la entienda que es pavoso de verdad pues hágale daño a un niño hágale daño a una niña y ahí sí no van a ser siete años ahí va a ser toda su vida desgraciada por completo porque mismo nuestro señor jesucristo en su palabra lo dice deja que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos cuando le iban a los niños estaban ahí por tocar a nuestro señor jesucristo y hablarle y sentarse en las piernas y compartir con él y cantar y llegaron a quitarlo quita 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 hay niños porque no molesten al maestro dijo no deja que los niños vengan a mí de ellos será el reino de los cielos y cuando le preguntaron maestro y para entrar al reino de los cielos este qué debemos hacer tienen que ser como niños pero niños como ya lo hemos dicho en otras ocasiones que sin odios sin rencores sin resentimientos sin un corazón oscuro y como los niños que pelean en este momento porque ocurrió algo y me molesté se molestaron porque me agarró un carrito la pelota mi pelota déme la itá y pelearon pero al minuto y medio los niños están otra vez jugando se están dando la mano nosotros los adultos por una tontería ¿por qué colocó ese sobre ahí? y entonces ya duramos cinco años que no nos hablamos ¿y por qué dejaron de hablarse? no porque me colocaron un sobre ahí y no me gustó o sea por tonterías entonces a lo que iba si usted cree en las supersticiones pues nunca se meta con un niño nunca se meta con una niña y al contrario todos nosotros como iglesia vamos a orar por los niños vamos a orar por las niñas vamos a orar por los adolescentes el que involucra a un niño una niña en la prostitución el que involucra a un niño o a una niña en el mundo de las drogas esa persona ya tiene su vida completamente empavada para siempre la escalera se queda en pañales el gato el espejo los números porque lo que si es malo son esas cosas cuando le dañamos la vida a un niño y lo sumergimos en ese infierno de las drogas pues el que lo está haciendo el que se las vende el que se las provee el que lo metió en ese mundo pues ese si va a ser un espejo pero no de 7 años ese va a ser para toda la vida así que a partir de hoy que me está escuchando o más tarde puede compartir este programa lo consigue en youtube como sube el volumen a tu fe en la página de radio natividad o en youtube coloca sube el volumen a tu fe y ahí va a encontrar cada programa de los que se han transmitido en estos 3 años en especial este que hoy estamos comentando ya saben que las canciones por reglas por cierto de youtube para que la gente que más tarde va a a disfrutar el programa a través de esta red social youtube no permite colocar las canciones por derecho de autor y otras cosas esperamos que algún día youtube nos permita colocar los temas para poder explicar aún más ese mensaje que queremos dar en cada en cada programa quiero que disfrutemos esta canción y lleva por título que canten los niños eso es lo que tenemos que hacer usted y yo amiga amigo oyente todos reunidos que canten los niños que sean felices dejemos de maltratarlos pero también eduquemos los bien no dejemos que el celular la televisión eduque a nuestros hijos hay que sentarnos y decirle como está mi amiga mi amigo enseñarle los valores enseñarle a amar a cristo por sobre todas las cosas enseñar a amar al prójimo que este tema que vamos a escuchar sirva para que reflexionemos y para que aquellos que le están haciendo daño a los niños y a nuestra juventud se conviertan a partir de hoy subele volumen a tu fe palabra oración y catequesis este hermoso tema que lo disfrutamos en la voz del señor José Luis Perales que canten que canten los niños subele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis palabra oración y catequesis a través de radio y la actividad la emisora católica del Táchira y escuchamos en voz de mi amigo y hermano el padre José Lucio León Duque párroco de la catedral de San Cristóbal y también flamante director del diario católico al diario católico vamos a hacer una campaña grande vamos a reunir estos días con mi amigo hermano el padre José Lucio para hacerle una campaña aquí en Radio Natividad y en otras emisoras allá en Romance en el show de René y en otras emisoras y medios que seguro van a apoyar este gran proyecto como lo es el diario católico hay que apoyar todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia animados en Cristo Jesús a no dejar que nada de lo que promulga la palabra de Dios se quede estancado o deje de funcionar no siempre hay que estar animados en Cristo Jesús para que todo el mundo conozca de la palabra de Dios saludamos a nuestra buena amiga Andreina de tú y yo que está en la sintonía igualmente a su esposo a Luis y a todos quienes nos reportan la sintonía dice por acá una señora me me envió una nota justamente de lo que estábamos hablando hace rato ¿no? y no hay que creer como en que me pasó esto y que es una tragedia pero que bueno cuando Dios nos usa de instrumentos para poder levantar al que está caído siendo el número uno de los pecadores Dios tiene piedad y misericordia de todos y y siempre les comento que 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 Dios hace mucho rato me invitó a que le ayudara a pastorear sus ovejas me me animó a que le ayudara a pastorear sus ovejas me animó a que promulgara por todo el mundo y donde yo pueda la fe en el santísimo sacramento del altar que por cierto hoy no he nombrado a mis formadores espirituales a monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo don Lucio igual que la devoción de los primeros viernes al sagrado corazón de Jesús y todos estos días por cierto ya antes de concluir el programa pues quería comentarlo porque hay hermanos que a veces están pasando situación difícil y y mandan un mensaje un audio para que para que oremos por ellos situaciones eh hace días de alguien que estaba ya en UCI en el hospital del seguro social y y pues la gente me me comentaba esa situación que estaba viviendo en ese momento y y siento que eso es lo que necesitan todos nuestros hermanos de la en nuestra iglesia católica que cuando estén pasando un momento difícil nosotros le digamos tranquila hermana tranquilo hermano vamos a orar por ustedes le vamos a colocar en la intención allá de la eucaristía de radio natividad le vamos a colocar en la intención del santo rosario vamos a orar lo voy a colocar en mis oraciones personales voy a llamar yo siempre cuando son casos tranquila voy a llamar ahorita a mi amiga a la hermana Fanny también para que ella le coloque en oración igual lo hago con otro de mis hermanos de grupo de apostolado y de eso se trata la gente siente ese como que estoy caído y siente como que le estamos dando la mano para que se levante para que continúe y para que no se desanime por nada quiero por cierto decirle a una hermana que sé que ella está en este momento escuchando el programa que que Dios la va a pasar sanando tenga mucha fe de que así va a ser señora Ana Helda Ana Helda y saludo mis respetos le queremos volver a ver como siempre esa mujer alegre sonriente feliz de la vida y usted va a estar aquí en la noche de la luz y y está el compromiso que lo estoy diciendo aquí a través de Radio Natividad de que yo sé que el santísimo sacramento del altar la va a pasar sanando el sagrado corazón de Jesús la virgen de Jerusalén y también la hemos colocado en oración con el siervo don Lucio sé que el siervo don Lucio también va a a interceder ahí para que usted sea sanada del todo y pueda estar feliz y radiante como siempre señora Ana Helda Delgado una gran amiga y oyente de suelo volumen a tu fe igual que a Carolina y a todos quienes están allá en este momento a la señora Dolores a Nelly a Mariana Valentina Pérez Delgado a Jean Carlos y por supuesto a Carolina también que siempre está muy muy animada y dispuesta a a confiar en Cristo Jesús me alegra cuando cuando la gente contra viento y mareo contra viento y marea van detrás de corriente detrás de Cristo Jesús sin dejarse por nada del mundo quitar su fe ni desfallecer ya prácticamente estamos llegando al final ver a hermanas bueno ya el tiempo pasa volando es la voluntad de Cristo Jesús siempre le pido el Espíritu Santo ya lo repito 58 mil 942 veces que voy siempre primero a la casa de oración y le pido al Santísimo Sacramento del altar al Sagrado Corazón de Jesús su inspiración a la Virgen María también su intercesión y le pido a nuestra madre la Virgen María también bueno la intercesión le pido a San Francisco Asís a San Miguel Arcángel a San José y siempre recuerdo a mis formadores Monseñor Romén de Moncada y el siervo don Lucio para poder transmitir lo que usted hermana y hermano en este momento desean escuchar porque están pasando alguna situación difícil o momento de angustia o que necesitan sanación tenemos un tema para despedirnos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María Jerusalén todo lo que hago con la inspiración ya lo dije del Santísimo Sacramento del altar el Sagrado Corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones San José San Francisco Asís San Miguel Arcángel y dale gracias al Espíritu Santo también por venir y apoyarnos en este proyecto que se llama Súbele Olumen a tu Fe Palabra Oración y Catequesis me acompañó en la parte técnica la hermana Sara Varela Angive Varela y por aquí quienes habló René Silva Certificado de Locutor 33.819 nos despedimos con una hermosa canción que lleva por título Pastores Venid porque recuerden que aquí en Radio Natividad todos los días es Navidad nos despedimos y a prepararnos desde ya para que ese niño Jesús se aloje en nuestros corazones no es solo colocar el pesebre por colocarlo por pasar el rato ni nada por el estilo es que se quede en nuestros corazones que transforme nuestras vidas y nos ayude y nos anime a confiar y a creer cada día más en Cristo Jesús los despedimos Súbele Olumen a tu Fe Palabra Oración y Catequesis que Dios nos bendiga desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga para un próximo programa Gracias.